Estamos en la localidad de Rappel, junto al alcalde Dino Lotito de Santo Domingo, cumpliendo un hito histórico, un compromiso que comenzamos a generar junto a los consejos, iniciando nuestros periodos alcaldicios, y que finalmente viene a consagrarse con un convenio de colaboración entre ambas municipalidades para intercambio de prestaciones de salud, específicamente por un lado, de que los vecinos de Santo Domingo se puedan atender dentro de nuestra urgencia, en nuestro Cefam de Navidad, y también, gracias a las tremendas prestaciones que tienen en tema oftalmológico en Santo Domingo, llevar a nuestros usuarios de la Comuna de Navidad también a atenderse allá. Así que agradecer, en nombre de la Comuna de Navidad, del Consejo, al tremendo apoyo que nos ha dado la Municipalidad de Santo Domingo, que vamos a colaborar mutuamente, que es un tremendo convenio, y felicitarles a los vecinos de Santo Domingo por el tremendo alcalde que tienen y por habersela juzgado por unir estos territorios y en conjunto, más allá de las visiones políticas que podamos tener, estamos sacando adelante ambas comunas, ambos territorios que son, por lo demás, hermanos. Alcalde. Efectivamente, un tremendo paso que estamos dando a las comunas hermanas de Navidad y Santo Domingo. Junto al alcalde de Jan Columen, estamos hoy día lanzando este convenio, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los vecinos, tanto Navidad como Santo Domingo, al poder atenderse nuestros vecinos en los SPAM a cada Navidad, como también poder prestar nuestro apoyo en la unidad oftalmológica a los vecinos de Navidad. Así que estamos muy, muy contentos. Creo que aquí estamos viendo cómo se trabaja, pensando en una solución con los vecinos, se trabaja en armonía, en sintonía con lo que se requiere hoy día. Así que estamos muy, muy felices por este gran paso y, por supuesto, a seguir trabajando en colaboración con el alcalde. Gracias al alcalde. Tremendo convenio de colaboración.